Bienvenidos a otra fascinante historia de casino. Hoy nos adentraremos en la historia de la familia García Pelayo, quienes en los años 90 lograron ganar más de 250 millones de pesetas jugando a la ruleta en el casino Gran Madrid y otros casinos alrededor del mundo. Prepárate para una historia increíble. La familia García Pelayo, encabezada por Gonzalo García Pelayo, era conocida por su pasión por los juegos de azar y su búsqueda incansable de patrones en la ruleta. A lo largo de varios años, la familia recopiló meticulosamente datos de miles de giros de ruleta en diferentes casinos. Utilizando métodos estadísticos y técnicas de inteligencia artificial, lograron descubrir patrones y tendencias en el comportamiento de la ruleta, lo que les permitió realizar apuestas más precisas y aumentar sus probabilidades de ganar. Su éxito no pasó desapercibido y pronto se enfrentaron a la oposición de los casinos, quienes intentaron prohibirles el acceso y cerrarles las puertas. Sin embargo, tras una larga batalla legal, la familia García Pelayo logró que se reconociera su método como legítimo y que se les permitiera continuar jugando en los casinos. Su enfoque basado en datos y el uso de herramientas de inteligencia artificial han revolucionado la forma en que se aborda el juego y la toma de decisiones estratégicas en el mundo del casino. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Yo soy Mitch Pérez y nos vemos muy pronto con más emocionantes historias de casino. Hasta la próxima.